De inmediato vamos a la situación del semáforo que está en la entrada del supermercado Playero. Esta situación ha traído como consecuencia grandes entaporamientos porque se está produciendo una violación a normas que tienen que ser reguladas por el INTRAN, ni siquiera por el Ayuntamiento Municipal, sino por el INTRAN. ¿Cuál es el problema que hay con este semáforo? Bueno, que el día de ayer, según la información, se varió la sincronización de este semáforo y se le puso 76 segundos para la parte roja, es decir, para no continuar, 76 segundos y solo 30 segundos para la parte verde, es decir, para transitar. La contradicción que hay es que la línea troncal, la línea troncal, estoy hablando técnicamente para que sepan que nosotros no venimos aquí a hablar disparate, antes de enfocar un tema como este, nosotros estudiamos, consultamos técnicos, nunca la línea troncal, es decir, la carretera principal puede tener menos, más tiempo el stop rojo que el verde. ¿Por qué? Porque la línea troncal, que es la vía principal, para que entiendan el término, es la línea que tiene más tránsito, es decir, la carretera Sosúa-Cabarete, por ejemplo, para ver este caso, tiene un tránsito porque viene todo el que viene de Puerto Plata, todo el que viene de Gaspar Hernández, Río San Juan, esa es la línea troncal, la avenida principal. Entonces, las calles adyacentes o transversales son las menos transitadas. Por vía de consecuencia, no pueden tener más tiempo de tránsito las calles adyacentes o transversales que la línea troncal. ¿Por qué será esta situación? Yo no sé, mucha gente me ha enviado información que esto no lo hizo el Intran, sino que se hizo técnicamente por sectores interesados. Y yo quiero decir algo. El supermercado Playero es una empresa que yo siempre he defendido, de la que como medio poco me he beneficiado y no me beneficio, ni como persona tampoco. Y para defenderla no tengo que tener beneficio, como otros hacen. Pero el supermercado Playero, que es en la parte que siempre se ha dicho que se sincroniza mal este semáforo para facilitar, viabilizar el acceso rápido al supermercado, tiene que permitirme a mí decir que si fuese así, si es lo que la gente dice, que se mal sincroniza el semáforo perjudicando la colectividad que transita por ahí para beneficiar la entrada del supermercado, entonces la propia administración del supermercado tiene que entender que eso está mal, que no se puede permitir. Y el alcalde de Sosúa y el director de Planeamiento Urbano, ya que no hay un departamento de tránsito, aquí no hay un encargado de tránsito, por eso tú no puedes llamar al ayuntamiento para preguntar por una situación así. Son los responsables, al menos estos dos funcionarios, y por qué no, la presidencia del consejo, porque los intereses de la ciudad son responsabilidades de todas las autoridades. Son ustedes quienes tienen que llamar al INTRAN y pedirle al INTRAN que mande un técnico para que gradúe y bien sincronice, de acuerdo a como dice la normativa, que debe estar el semáforo. Pudiera no gustarle a alguien mis comentarios, pero para mí los intereses de la ciudad están por encima de todas las personas particulares. No tengo nada contra el supermercado playero ni contra el señor Balconi, él lo sabe de sobra, porque nosotros compramos en el supermercado playero y no en el Pola. No es que no compramos en el Pola, sino vamos al supermercado playero porque el playero es la empresa de Sosúa. Y cuando hay que comprar, aunque no voy con tanta frecuencia, pero sí envío. Pero yo estoy en el restaurante de la esposa de Balconi y de él con cierta frecuencia con mis hijos porque hay un área extraordinaria para tú sentarte ahí, almorzar, platicar con un amigo o con tu pareja si la tiene o con quien sea, mientras tus hijos están jugando con una supervisión que asigna el restaurante, es un lugar extraordinario. Entonces, yo no puedo tener nada contra esta empresa y su propietario al hacer estos comentarios. No, lo que estoy diciéndole a ellos y a todos es que esto hay que arreglarlo porque la ciudad no puede afectarse de esa manera. El día de hoy la población de Sosúa estaba llamando con frecuencia y enviando fotografías al centro de prensa informando de tapones que se extendían hasta más allá de los charamicos. en una ciudad que todo el mundo sabe que en los últimos tiempos ya sea por el crecimiento poblacional vehicular o por la razón que sea aquí hay muchos problemas para tú llegar de la entrada de la mulata a la entrada de los castillos. Eso es horrible, tan horrible que en ocasiones nosotros nos eximimos de hacer ciertas diligencias que no sean medulares para no jugar con ese tránsito. En una ciudad que lamentablemente el Consejo de Reidores ni la Alcaldía hacen nada por revisar qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer para viabilizar la fluidez del tránsito. Esa es la verdad y yo ya le hablé al alcalde de Sosúa Wilfredo Olivense con relación a esto y le envié imágenes también y lo estoy ahora haciendo públicamente porque la ciudad debe estar dirigida para el beneficio de la colectividad no de ningún sector particular. A mí me apena mucho mucho ver toda esta parafernalia en términos de aspiraciones políticas en este municipio 20 mil gente aspirando a concejales y tú no te encuentras una sola persona que venga aquí a sentarse a decirle a ustedes como pueblo qué ellos harían para liberar a Sosúa de una situación tan traumática como la que está viviendo con esa problemática porque no quieren llegar a ser concejales quieren llegar a tener poder y a beneficiarse del poder no le importa la sociedad entonces Wilfredo Olivense William Chamos que es mi candidato el mío al que yo estoy apoyando nosotros somos amigos le quiero mucho pero cuando hay que criticarlo también se le critica porque es el alcalde de la ciudad y a mí me consta que es un alcalde que ha mostrado preocupación por los problemas de la ciudad y que ante lo que hay sería un error salir de él vámonos a pausa por los problemas Gracias.